Música Otra vez ligué ascenso de clase en el vuelo totalmente gratis En algún video ya les dije lo que tienen que hacer Puede fallar, puede salir, pero nunca van a salir perdiendo nada porque es totalmente gratuito Así que voy a mostrarles ahora, aprovechando esto, como es viajar en clase ejecutiva en Avianca Música Señoras y señores, sean todos ustedes muy bienvenidos a Medecín, Colombia Este es un detalle con lo que hacemos de parte de la Maratón de Medellín y Suiza Andina Algo para que lo disfrutes Estamos conmemorando 25 años en la Maratón Es la carrera más antigua de Colombia Desde 1994 Y aquí un detallito también de la Maratón de Medellín Y este túnel que vamos a pasar acá nos acortó el camino en media hora Se vuelve para las personas que llegan la primera vez entre comillas aburrido porque es un túnel Porque la verdad la vista de la carretera es bien bonita, montaña, ya te vas a dar cuenta que somos una ciudad de montaña Son las 5 de la mañana y acá en Medellín se entrena a esta hora No somos los únicos, hay mucha gente entrenando Creo que es la primera vez que me hacen madrugar tanto Sí para carreras pero para entrenar a esta hora no lo había hecho nunca Va a ser una experiencia nueva y hoy salen pasadas para mí Pasadas de un kilómetro, las pasadas de siempre Pero en formato madrugador Vamos a entrenar acá con el equipo local a ver cómo es correr en Medellín Profe, ¿qué sale hoy? Pensando en la Maratón, ¿no? Sí, muy corto, vamos a hacer 10 repeticiones de 300 metros, ritmo medio Descansando 100 metros para su trote y listo, estamos listos para la carrera Como pasa en muchas carreras, ¿no? Se arranca de noche pero ya en el kilómetro 3 o 4 ya estamos... Una de día Claro, con la luz de día Entrada en calor concluida Primeros dos kilómetros como siempre, suaves Al igual que los últimos dos de cada entrenamiento que son la vuelta a la calma, ¿no? Entrada en calor, vuelta a la calma son claves para ayudar a que el cuerpo funcione mejor Y también para evitar lesiones De eso ya hemos hablado alguna vez, de la entrada en calor Y les prometo que vamos a hacer algún video hablando de la importancia de la vuelta a la calma Y de cómo se debe hacer Porque es un tema que creo que la mayoría de los corredores no lo tienen en cuenta Y es realmente importante Ahora, esperar minutos más y a salir a hacer las series de un kilómetro picantes No es altura a altura, pero hay 1500 metros, 1600 metros a nivel del mar Ya se empieza a sentir un poquito Pero lo bueno es que ustedes entrenan acá Después, cuando bajan a nivel del mar, vuelan, ¿no? Claro, vas a Buenos Aires y sentís como que sobra el aire Buenos Aires es aquí el año pasado Y una carrera muy rápida Claro Para Colo no sufra mucho los niveles que hay en esta ciudad Sí, sí, bueno acá vamos El domingo voy a hacer 21 y con la cámara tranquilo Haciendo charlas al trote Nada de salir a correr fuerte Los últimos 50 Bueno, esta pista puesto en toda su historia era de Carbonilla Y siempre ha sido abierta al público Entonces esta es un espacio más para caminantes Viene uno que otro equipo y lo hace pues más dirigido, más técnico Hace 4 o 5 meses más o menos Con un convenio pues de la alcaldía del Instituto de Deportes La convirtieron pues a sintéticas Esto es Tartán Y conservaron las distancias para hacer ya trabajos más técnicos Pues las repeticiones de 400, de un kilómetro Y ha sido muy chévere porque al hacer esa modificación Atraban más equipos de atletismo Que estaba un poquito saturada la azul pues en la que estábamos Y eso ha hecho que sea más equilibrado pues los grupos Entonces algunos que estaban allá ya vienen a estos espacios Y la gran ventaja es que es abierto Entonces es simplemente de organizarse en cuanto a horarios Por nada después en el día Y venir a entrenar Bueno Colo, aquí estamos en la Presidenta En el parque de la Presidenta Es un parque pequeño Tiene una placa polideportiva Donde se puede jugar básquet o fútbol Y aquí hay un gimnasio al aire libre de la ciudad En donde es muy concurrido por mucha gente Como puedes ver hay pesas Hay pasamanos como lo llamamos nosotros Donde se pueden hacer barras como le decimos nosotros a las lecciones Y hay como diferentes elementos para el cual puedes entrenarte O puedes hacer una rutina de ejercicios al aire libre Y totalmente gratis en la ciudad de Medellín Bien, si ahí está la entrada Esa es la entrada Exactamente Es abierto, no tiene puertas No tiene nada de entrada No tiene puertas Aquí nadie te controla Es un auténtico gimnasio No es que uno dice No tiene un par de maquinitas No, no, es un auténtico con pesas, con todo Incluso mira por ejemplo una máquina aquí para... Con remo Pones el peso y puedes hacer los ejercicios que quieras La primera edición de lo que hoy conocemos como la Maratón de Medellín Se corrió en el año 1995 Con solamente 5 países representados y 2.000 corredores Un año después el recorrido pasó a ser de 21 kilómetros Para el año 2012 inscribió su nombre entre las grandes ciudades del mundo Que cuentan con su prueba de 42 kilómetros Hoy el evento cuenta con 4 distancias 42, 21, 10 y 5 kilómetros Y año a año recibe a unos 16.000 corredores de cerca de 50 países del mundo Bienvenidos a la Maratón de Medellín ¿Qué van a correr? Yo 21 ¿21? ¿10 y vos? 10 Lo primero que corrí fueron 10 Y ya ahora quiero correr 21 Queda carrera muy bacana Tiene buen ambiente, es chévere Yo soy de Venezuela pero tengo 5 años viviendo en Bogotá Y va a ser mi primera 42 Buena Ya he corrido 3 medias en Bogotá Vamos a ver cómo nos va hoy ¡Viva México! ¿Cómo andan? ¿Mexicanos todos? Bien ¿Qué decimos? ¿Y se vinieron solamente para la carrera? Ajá ¿Sí? ¿Están viviendo en México y vienen acá? Ajá ¿Por qué eligieron Medellín a Medellín? Hay que conocer esta gran ciudad y hay que disfrutar correr en este... En la ciudad de la eterna primavera O sea, el clima es muy bueno, la gente es súper amable y nada, o sea, es una ciudad muy agradable para correr a pesar de la altura La motivación de correr la Maratón para muchos es la primera vez, para los otros es la segunda, tercera, entonces eso es lo que venimos a hacer ¿En Maratón Medellín? No, primera vez ¿Primera vez? No, 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 ya es como la quinta vez que lo hago ¿Y por qué volver? ¿Por qué? Porque es de la Maratón, es más berracas que hay, entonces ese reto hay que seguirlo haciendo, es bacano Y lo bueno que tiene este deporte es que siempre te va a dar revancha, siempre, siempre Sí, claro que sí Cuando algo no sale del todo como uno esperaba, es hasta la primera motivación para volver a intentar el año que viene Y ahí estás otra vez Mente fuerte, positiva y adelante, más nada Hola, aquí seguimos para la Maratón De Bogotá, Bogotá, Colombia ¿Ya han corrido aquí? No, la primera vez ¿Primera? Yo ya corrí acá, y esta es mi segunda vez ¿Y por qué volviste? ¿Por qué? Porque es increíble Correr es una pasión Esto es la expo de la Maratón de Medellín, esto es solo el comienzo La carrera, la acción verdadera, comienza mañana a las 6 de la mañana con los 42 y los 21 kilómetros Un poquito después, sobre las 8 de la mañana, van a alargar los 10 y los 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!